Nos encontramos en Palacio de Gobierno por la invitación de la señora Presidenta de la República, la señora Dina Boluarte, quien ha invitado a todos los líderes políticos de los diferentes partidos. Esta tarde me acompaña el señor Lucho Galarreta, Secretario General de Fuerza Popular, y nuestro vocero político, el doctor Miguel Ángel Torres. Hola, les saluda el Mascarita y Anonymous para los corruptos, cada like es el resurgimiento de mis hermanos Anonymous, comenta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, se parte del ejército del Mascarita y conquistemos el mundo. Keiko Fujimori acudió al llamado de Dina Boluarte y se reunieron en Palacio de Gobierno. La Presidenta de la República, Dina Boluarte, sostuvo hoy reuniones con los líderes de los partidos políticos en Palacio de Gobierno, a fin de intercambiar ideas sobre cuál sería la mejor estrategia para afrontar las masivas protestas sociales registradas en Lima y regiones, cuyo saldo ha dejado 60 muertos. Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular y tres veces candidata presidencial, asistió al llamado de Boluarte Segarra. Ella llegó alrededor de las 18 horas junto con el secretario general y portavoz de su agrupación, Luis Galarreta y Miguel Torres, respectivamente, a la sede del Ejecutivo. La mandataria estuvo acompañada por el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola. Y la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, confirmó la presidencia. La Presidenta de la República, Dina Boluarte, se reúne con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, el secretario general Luis Galarreta y por el portavoz Miguel Torres, como parte de la ronda de diálogo con los partidos políticos. En la cita participan el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Y la canciller Ana Cecilia Gervasi, se lee en el Twitter de Presidencia. César Acuña y Acción Popular. Por otro lado, no se ha confirmado la presencia de César Acuña. Según las redes sociales del Gobierno Regional de la Libertad, el líder de Alianza para el Progreso sostuvo una reunión hoy con el secretario de Demarcación y Organización Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, Omar Landeo, con quien habló de la posibilidad de que la ciudad de Trujillo sea elevada a la categoría de Metrópoli y el centro poblado El Milagro se convierta en un nuevo distrito de la región. Además, Acuña recibió ayer la visita del ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini, con quien abordó para potabilizar el agua en planteles escolares, haya 38 cunas más y eliminar la anemia y la desnutrición infantil. El secretario general de AP, Luis Valdés, indicó en Radio Exitosa que el país necesita una visión de corto plazo con esperanza en relación al llamado de la presidenta Boluarte. Recalcó que Acuña es partidario de que las elecciones generales se realicen este año para salir de la crisis política. Por otro lado, en Acción Popular no hay nada definido porque no fueron notificados del diálogo promovido por el Ejecutivo. Mesías Guevara, presidente del Partido de la Lampa, indicó que Boluarte reinicie el diálogo que se cortó en el Acuerdo Nacional, el 9 de enero. Es importante que se dé dentro del Acuerdo Nacional porque estamos todas las fuerzas políticas, los gremios empresariales, sindicales religiosos y los colegios profesionales, alegó el exgobernador regional de Cajamarca en Radio Exitosa. Guevara dijo que como comité político nos hemos reunido la semana pasada y hemos hecho un documento en el que le decimos al Congreso y a la presidenta sobre el adelanto de elecciones. Hasta el momento, Podemos Perú no se ha pronunciado si su líder, el congresista José Luna Galvez, se juntará con la jefa de Estado a quien le ha pedido su renuncia para salir de la crisis política. En Avanza País tampoco se sabe quiénes irán a hablar con Boluarte. Lo que sí resulta evidente es que Vladimir Serrón, Perú Libre, y Roberto Sánchez, juntos por el Perú, no estarán con Boluarte. Por otro lado, Keiko a Petro, no metas tu nariz roja en nuestro país. Tras un encuentro de poco más de una hora y media, Keiko Fujimori dio declaraciones a la prensa sobre su reunión con Diná Boluarte en Palacio de Gobierno y se refirió a la injerencia internacional del presidente colombiano Gustavo Petro en asuntos internos de nuestro país. Fujimori Iguchi asistió al encuentro acompañada de Miguel Torres y Luis Galarreta. Nos encontramos en Palacio de Gobierno por la invitación de la señora presidenta de la República, la señora Dina Boluarte, quien ha invitado a todos los líderes políticos de los diferentes partidos. Esta tarde me acompaña el señor Lucho Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, y nuestro vocero político, el doctor Miguel Ángel Torres. Hemos tenido una reunión amplia, larga, sincera, donde se ha hecho un análisis sobre la crisis social y política que atraviesa nuestro país y las posibles salidas a esta crisis. Se ha conversado también de temas internacionales, de los cuales no puedo dar mucho detalle. Sin embargo, sí quiero señalar que ha habido una coincidencia que es pública, que la salida más rápida a esta crisis sería lograr un adelanto de elecciones en el año 2023. Postura que además yo he señalado en varias oportunidades y desde meses atrás, y que claramente en cada una de las votaciones se ha visto reflejada la posición de los congresistas de Fuerza Popular. Sin embargo, hemos visto también una extraña coincidencia entre los extremos, entre la extrema derecha y la extrema izquierda, que lamentablemente boicoteó esta salida, poniendo excusas, señalando que querían una asamblea constituyente en la izquierda, o poniendo pretextos, queriendo supuestas reformas, cuando se ve claramente que no hay los votos. O incluso utilizándome a mí, diciendo que todo eso era porque Keiko Fujimori quería candidatear. Lo he señalado hace pocos días, en una reunión con mis dirigentes del partido, y lo vuelvo a señalar ahora. Si hay un adelanto de elecciones, yo no voy a ser candidata presidencial. Pero lo que no puede ocurrir es mirar de costado. Lo que no puede ocurrir es que no se encuentre una salida. Y por eso hago una invocación a los partidos políticos, sobre todo que defienden la democracia, que tratemos de encontrar esa solución. Todavía quedan dos días para debatir este tema. Y si ponen como excusa la fecha, el presidente del Congreso puede también ampliar la legislatura. Yo creo que el pueblo peruano va a poder sacar sus propias conclusiones y juzgar a cada grupo político por cómo han votado, en la forma de encontrar una salida política a esta crisis. Con referencia a la crisis de injerencia internacional que hemos visto. Yo lo único que quiero señalar en estos momentos, sobre todo después de las declaraciones del señor Petro, le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú. El Perú ha derrotado el terrorismo y no vamos a aceptar el terrorismo exterior para que se involucre en nuestro país. Quiero enviar mi abrazo fraterno al pueblo colombiano, pero mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro. Muchas gracias. Este es el fin del video. Suscríbete a mi segundo canal. Link en la descripción. El conocimiento es libre. Somos anónimos. Somos sin control. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos. Espéranos.